Justamente hoy, en el día de la secretaria, en el programa matutino se destacaron datos curiosos sobre la labor de éstas en la sección del programa llamada Más o Menos. Los datos que salieron a la luz fueron cuántos hay en México, edad promedio, año en que empezó a celebrarse, entre otros, pero el más destacado fue cuando Raúl Aráiz se cuestionó sobre el sueldo promedio de una secretaria bilingüe. Después de que Andrea Legarreta perdió tras varios intentos, el conductor le dijo que ganaban aproximadamente 384 pesos al día, y más que reaccionar con asombro, pareció que la conductora se burló de la condición salarial y soltó una carcajada. ¿Saben qué? Piden aumento. ¡Qué bárbaro! ¡A qué mal! aconsejó a esposa de Eric Rubin. Las reacciones y comentarios ante el hecho en las redes destacaron la ironía del comentario de Andrea. Las secretarias bilingües ganan muchísimo menos que Andrea y Galilea. Así de irónica es la vida, escribió una usuaria molesta. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.com. ¡Suscríbete al canal!